Gracias Vania, son las 6 con 44 minutos y tenemos aún el ambiente muy muy caluroso en gran parte del país. Ahorita te explico porque bueno, al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 17 grados en el aeropuerto 13, continúa el cielo despejado y vemos en la imagen de satélite que a pesar de estas altas temperaturas, tenemos lluvias de ligeras a moderadas en el centro, oriente y sur del país debido a un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro y al conjunto de humedad que ingresa de ambos litorales. Tenemos también cielos despejados, como te comento aquí en el occidente del país continúan también las temperaturas altas debido a una onda de calor ocasionando que se lleven bastante durante la tarde y también con el cielo despejado pues se sienta un poquito más el ambiente caluroso así que es necesario que continúes hidratándote muy bien. En la ciudad de México y Puebla las temperaturas máximas llegan a los 28, los 29 con mínimas de 15, 17, Veracruz 33 y en Mérida sube hasta los 37 grados. Aquí en el estado de Jalisco se esperan un poquito más altas así que tenlo en cuenta. Vemos para Coloclán, llega el día de hoy a los 33, amanecen con 2 el día de mañana, la zona de Los Altos 32, mínima de 15, Ciudad Guzmán 31, Puerto Vallarta y toda la región de la costa, tarde soleada, máxima de 30 y mínima de 19. También aquí en la ciudad de Guadalajara nos esperan un cielo despejado, temperatura máxima de hasta 34, al anochecer desciende a los 27 y estas altas temperaturas también prevalecen para martes, miércoles y jueves, continuando también el cielo despejado para que recuerdes usar un buen bloqueador solar. Hay más información, que tengas un excelente día. Para circular esta mañana, Susi Almeida. Gracias Julio, muy buenos días, me encanta saludarlos nuevamente, contada la información de las calles. Y vemos a través de la aplicación, no veis, diferentes accidentes en la ciudad. Así que hay que encontrar en la estación de Las Pintas, con 82 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, se considera calidad del aire regular, mientras que las demás estaciones se encuentran por debajo de los 100 puntos, se considera calidad del aire. Buena Julio. Aire limpio, estamos respirando esta mañana prácticamente. Así es. Muy bien, gracias Susi. Gracias, buen día. Gracias Susi, y ya está. Imagínate que pague el desayuno cada que gane las chivas, ¿no? Pues me tocaría pagarlo cada fin de semana, las 7 con 48 minutos. Muy buenos días, me encanta saludarlos nuevamente, contada la información del tiempo. Y al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 16 grados, continúa el cielo despejado y en el aeropuerto solamente 13. ¿Qué es lo que tenemos a nivel nacional? Vemos en la imagen de satélite que tenemos un canal de baja presión que se extiende al interior de la República, en conjunto con la humedad de ambos litorales, deja lluvias de ligeras a moderadas en el centro oriente y sur del país. A pesar de esto, tenemos temperaturas muy elevadas a lo largo del día, para que recuerdes hidratarte muy bien, constante a lo largo del día. Vemos aquí en la zona occidente, tarde soleada para Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia y Michoacán, con temperaturas máximas, como te comento, muy muy calurosas, 33 y 34, con mínimas de 14 y 15, Zacatecas 31, Durango 32 y en Colima también sube hasta los 34 grados. Aquí en el estado de Jalisco tenemos algunos municipios con altas temperaturas, 34 y 35, sobre todo para la zona norte, en Colotlán y en Bolaños, que es donde se registra aún más alta la temperatura, para que recuerden hidratarse muy bien, también procurar un buen, usar un buen bloqueador solar para estas tardes soleadas. Mínimas de 11 y 2 en la zona norte, también para la zona de Los Altos, mínima también para la ciudad Guzmán, entre los 12 y los 13, aquí en la ciudad de Guadalajara, alcanzando temperaturas de 33 y 34 esta tarde, así como al anochecer, desciende a los 27, siendo noches también bastante cálidas. Vemos los próximos días, continúan las altas temperaturas de 33 y 34, con mínimas para el día mañana, entre los 16 y 17. Hay más información, que tengas un excelente día. Las 8 con 49 minutos, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo, y vamos a las condiciones, al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara, 18 grados, en el aeropuerto 15 continúa, el cielo despejado y el ambiente caluroso en gran parte del país, tenemos una onda de calor que genera estas condiciones, sin embargo, tenemos un canal de baja presión en el centro del país, que trae lluvias de moderadas a fuertes, también en el oriente y sur de la república, que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Una tarde soleada, temperatura máxima que sube a los 34 grados, continúa así los próximos días, para que recuerdes hidratarte muy bien, mientras que las mañanas de 16 y 18 alcanzamos el día miércoles 35 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte en esta mañana, un poco fresca en la ciudad de Guadalajara, pero toma en cuenta, ya durante la tarde sube muchísimo la temperatura, en gran parte del país también, y es que tenemos una onda de calor que ocasiona estas altas temperaturas, sin embargo, en el centro oriente y sur tenemos lluvias de moderadas a fuertes, para que lo tengas en cuenta. Vemos esta tarde en la ciudad de Guadalajara, temperatura máxima de hasta 34 grados, los próximos días también, y llegamos hasta los 35 para que te hidrates muy bien, mínimas de 16 y 18 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.